Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. Vamos a a dar un seguimiento a este tema de la del documental del populismo, quien hoy ya hay dos caras señaladas como responsables, como los creadores, como los realizadores de este documental, que es Alejandro Quintero y y Javier García Mata. Pero hay algo más detrás de todo esto. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Quiénes financiaron? Porque saben lo más curioso de todo esto? Es que esta serie para dañar al al hoy presidente fue financiada con dinero del erario público, fue financiada finalmente con dinero de los mexicanos. Entonces, estos dos personajes hoy son la cara visible de este gran problema. ¿Pero qué hay de fondo de todo esto? ¿Cuál es el fondo de todo esto? Pues que López Obrador, el gobierno de López Obrador, va por Rosario Robles, quien desvió millones de pesos, va por Herubiel Ávila, quien desvió millones de pesos, va por Enrique Miranda, quien desvió millones de pesos del erario público y además también va por empresas privadas o empresarios miembros del Consejo Mexicano de Negocios, quienes podrían estar acusados de lavado de dinero y quienes aportaron para crear este documental nombrado el populismo de América Latina, quien buscaba o con lo que se buscaba dañar la imagen del hoy presidente de México. Santiago Nieto decía esto, vamos a escuchar esto y de ahí vámonos a ver por qué van contra estos, por qué el fondo de todo esto que está sucediendo con con investigar quiénes fueron los responsables, los creadores, los financiadores de esta de este documental, por qué es tan importante para el gobierno, porque con esto van tras esos señores secretarios, gobierno, el gobierno federal, miembros del ex gobierno federal, así como empresarios, empresarios corruptos, esto es lo que se decía. Hay, no solamente se identificaron las dos personas mencionadas, también fue apoderado del legal de la empresa telepersonal, y entre los indicadores se estableció que este grupo recibió cuarenta y siete millones novecientos mil pesos provenientes de bufet de proyectos de información y análisis. Bufet de proyectos de información y análisis, recordemos este bufet porque es importante, y lo vamos a recordar. Esto es lo que se empezaba a decir. Después de esto, donde se decía que se iba a llevar a cabo la denuncia formal, pues sí, efectivamente, después Santiago Nieto publicaba esto a través de sus redes sociales, donde decía, hoy expuse el caso del populismo en América, una campaña negra producida en el proceso electoral dos mil dieciocho, involucra a empresas privadas, al gobierno federal anterior, y a un gobernador estatal, y dice, se presentarán las denuncias correspondientes, agradezco la confianza del presidente, y después vimos esto, Santiago Nieto formaliza denuncia en FEPADE por campaña negra contra AMLO, y qué es lo que dice esta denuncia, contra quien resulte responsable, contra quienes se encuentren responsables, secretarios, exgobernadores, miembros del Consejo Mexicano de Negocios, los que resulten responsables. Bien, pues esto es lo que hay detrás de todo esto. Dice, así se orquestó la campaña negra contra AMLO. El Consejo Mexicano de Negocios pagó noventa y seis millones novecientos mil pesos a Alejandro Jesús Quintero y Javier García Mata, para que realizaran el documental Populismo en América Latina, como parte de una campaña negra contra el entonces candidato a presidencia al Andrés Manuel López Obrador, durante el proceso electoral del dos mil dieciocho. Esto es lo primero que tenemos. Está involucrado el Consejo Mexicano de Negocios. Segundo, Alejandro Jesús Quintero Iñiguez y Javier García Mata, los creadores, los realizadores. Pero hay más sobre esto. Dice, en el documento presentado por el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, acusa que también participaron Federico Berrueto y Ariel Berrueto, operadores del PRI, a través del bufet de proyectos, información y análisis, quienes pagaron cuarenta y siete millones novecientos mil pesos a Grupo TV Promo, propiedad de Alejandro Quintero. Y dice acá, asimismo, denunciaron que la campaña negra también fue financiada con recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, Sedatu, así como la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, entre el dos mil doce y dos mil quince, justo en el periodo en el que Rosario Robles fue titular de ambas dependencias. Este, este, esto que estamos viendo en este momento, es la ruta del financiamiento, donde este, aquí está esta empresa, vean nada más, este es el bufet de proyectos de información y análisis, la empresa que se podría decir que lavó el dinero y aportó para crear todo esto. ¿Quiénes entregaron dinero? OHL, coordinación de programas de apoyo a la a la comunidad, programas del Estado de México, quimbos servicios empresariales, Peñoles, SADCB, Consejo Mexicanos de Negocios, también aportó a través de Conaxis, dio dinero, los noventa y seis millones de pesos, todo esto cayendo en Alejandro Jesús Quintero y Javier García Mata. ¿Y para qué hacen todo esto? Pues para crear el documental Populismo en América Latina, justo así como vemos, este fue el esquema de financiamiento como lo estamos viendo. Bien, pues vámonos más para acá, dice por acá, Quintero y Peña Nieto se conocieron a fondo en la campaña presidencial. ¿Quién es Quintero? El personaje que estamos diciendo que fue el creador de esta serie. Se conoció con Peña Nieto en la campaña presidencial del dos mil doce, pero se volvieron íntimos a lo largo del sexenio. El expresidente suele contar que cuando estuvo a punto de dejar su aspiración presidencial en medio de una vida personal convulsionada, fue ex directivo de Televisa quien le convenció de seguir en la carrera. Ah, porque Alejandro Quintero fue ex directivo de Televisa, es importante señalarlo. Y dice por acá, las acusaciones de Santiago Nieto de ayer jueves o de este jueves pasado por el financiamiento de la serie Prime Video sobre el populismo en América Latina solo implican un móvil táctico. El jefe de la unidad de inteligencia financiera en realidad está apuntando al corazón del sistema que gobernó el país por seis años sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y dice Quintero solo es la cara visible para futuras embestidas contra el Eruviel Ávila, Rosario Robles y Enrique Miranda, entre otros dos actores centrales de la administración anterior. A esos habría que agregar constructores, consultores y figuras del Consejo Mexicano de Negocios. No es difícil comprender que AMLO mostró acaso como nunca sus dientes filosos a todas las constelaciones peña nietistas. Hoy estamos viendo esto. Detrás de toda esta búsqueda de responsables de esta serie está en la embestida contra Rosario Robles, Eruviel Ávila, Enrique Miranda, así como constructoras, consultores y figuras del Consejo Mexicano Empresarial. Eruviel Ávila antes ya había estado involucrado en temas de desvíos de dinero con OHL. Justamente esta empresa que estamos visualizando aquí, que también estuvo aportando, o se ve que también le aportaba dinero, precisamente, a Buffet de proyectos de información, quien aportó una gran cantidad de millones para financiar este documental OHL México. Y vean nada más, dice por acá, el engaño de OHL y Eruviel Ávila para embolsarse 29 mil millones de pesos del erario mexiquense. Y dice por acá, no solo Estado de México y OHL, también el Consejo Mexicano de Negocios pagó el documental contra López Obrador. Aquí vemos a Eruviel Ávila, este exgobernador que habla Santiago Nieto, aquí donde lo dice, un gobernador estatal, está involucrado en Eruviel Ávila y es por quien van. Por otro lado, también vimos o hemos visto, en notas periodísticas, la Auditoría Superior de la Federación ha revelado los desvíos millonarios que se llevaron a cabo durante la gestión de Rosario Robles. Auditoría revela desvíos millonarios en Cedesol y Cedatu, Rosario Robles lo niega y pide presentar pruebas. Otra de las notas por acá, durante gestión de Rosario Robles se desviaron 700 millones de pesos en efectivo de Cedesol y Cedatu. Y por otro lado, esto es lo que se está diciendo. Rosario Robles trianguló 9.3 millones de pesos a empresa acusada de guerra sucia contra AMLO. Regresamos al esquema, justamente desvió a este a este bufé de proyectos información de análisis S.A. de CEDE. Entonces, Rosario Robles, aún burlándose, qué decirlo así, de los mexicanos, publica en su cuenta de Twitter, tras revelarse esta información que se hicieron esas triangulaciones de dinero en su gestión, para financiar este documental en contra de López Obrador. Pues ella publica esto. Revista Proceso, va de nuez, todo yo, dice, y publica Chavo del Ocho ahí, haciéndose la chistosa, como si fuera de chiste, desviar miles, millones de pesos de los mexicanos para generar guerra sucia. Luis Miranda también fue secretario, precisamente de CEDESOL, y también estaría involucrado en aportar en los desvíos de dinero para financiar esta esta este documental. Entonces, hoy estamos viendo con todo esto, que en realidad, en realidad, van por Herubiel Ávila, por Rosario Robles, por Enrique Miranda, y entre otros, todos actores centrales de la administración anterior. También van por consultores y figuras del Consejo Mexicano de Negocios, constructoras. Esto es lo que estamos viendo. Entonces, Rosario Robles y Herubiel Ávila, ya están en la mira del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya se les empezará a investigar. Amigos, pues, esto ha sido todo. Espero que les guste toda esta información, que es interesante todo esto que estamos viendo, y cómo es que se llevaron a cabo triangulaciones, por qué están investigando Alejandro Quintero y Javier García Mata, los productores o creadores de esta serie de populismo. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué empezaron por ahí? Pues porque es claro que por aquí van a llegar para, pues, ir buscar o que exista una embestida en contra de los personajes que se les ha acusado de desvíos millonarios, como Rosario Robles, Herubiel Ávila, y así como algunos empresarios o algunos, o algunos, o algunas constructoras que se han visto involucradas en lavados de dinero. Amigos, esto ha sido todo, espero que les guste la información, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video, ya que esto ayuda bastante. Vamos a ver cuántos me gusta, juntamos, logramos recabar por acá. A mí me da mucha emoción estar compartiendo la información, porque seguramente cada que publicamos un video, los medios de comunicación tradicionales están pendientes los señores, porque se lo tenían bien guardadito, pero están pendientes de todo lo que hacemos, y hoy les preocupa tanto que hasta desprestigian, porque ellos no comentan esto que estamos viendo, ellos no hablan de esto que estamos viendo. Bueno, me despido, que tengan excelente resto de tarde, y nos vemos en un ratito, en un próximo video. Bye.